¡Hola! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, video en el cual vamos a continuar con la historia de Hellblade Senua's Sacrifice y nos habíamos quedado aquí en esta zona después de escapar de la oscuridad y del perro diabólico Gamr, algo así, que se esconde ahí en la oscuridad corrimos hasta esta zona en la cual perdimos la cabeza de Dillon y se cayó para allá abajo obviamente tenemos que ir a buscar la cabeza de Dillon, no nos vamos a dar por vencidos a pesar de que al final del capítulo la vez pasada las voces nos estuvieron atacando y diciendo que no se cree que todo estaba perdido ¡Nombre! con todo lo que hemos vivido no nos vamos a rendir ahora, ¿verdad Senua? ¿verdad? a pesar de que allá abajo se esconde el perro diabólico ese a ver si con la caída no le pasó nada a la cabeza porque se ve que ya llevaba tiempo, que ya estaba toda esquelética que tal si se cayó y con el impacto ¡pum! se hizo polvo ok, veo una... una valla ahí quizás ese es el... el lugar de... del perro diabólico ok, tendré que regresar tendré que regresar por donde vine ok, me llevo eso ok, mientras tenga luz conmigo no pasa nada mientras tenga luz conmigo puedo ir puedo ir a donde sea ok, las voces están con todo esta... en estos últimos capítulos las voces están con todo y no de buena manera ok, eso... ¿por qué está aquí como muy abierto? ya no he visto runas ni tampoco he visto caras de esas que luego estamos encontrando ok, no, no hablo de estas runas hablo de las runas que... hola bestia casi me agarra de sorpresa este loco ya no sabemos el truco jajaja, no tiene oportunidad no hombre toma bien oh, chaval ya bailaron con la más fea jajaja no hombre, esa patadita aquí toma sal de ahí ok ok nada, nada, nada que nos haga daño así ok ven uno ok, se dejó caer toda la familia eh, eh, pero si estoy esquivando ok una disculpa gente vengo de una semana sin jugar jajaja y... ando frío, ando frío además de que es el primer gameplay del día listo, listo listo, listo quien más, quien más oh casi, eso estuvo cerquita ok, ok ok, ok le hacemos caer todas las voces ya cae ya cae toma estamos llenando bastante rápido el símbolo que tenemos en la cintura de... ya, dime que es el último la runa que tenemos en la cintura que nos ayuda a enfocarnos la estamos rellenando bastante rápido ok, si yo fuera una R, donde rayos estaría? oh, si es cierto, mi antorcha con razón aparecen esas runas me estaba yendo muy campante sin mi antorcha ok vamos a buscar la R aquí está, aquí está, hasta seguramente por eso estaba este hueco que dije que se me había hecho extraño y está acá arriba ya la estoy viendo no creo que sea una sombra no, sí, sí, tiene toda la pinta hay una estatua de un perro allá tiene toda la pinta de que esta es la R pero la tengo que iluminar de alguna forma quizás de aquel lado hay como una... una antorcha, una fogata que puede encender pero no puedo pasar por aquí ah, pero por aquí sí escondidas estas estaban escondidas estas escaleras ahí, ahora sí ahora sí, ya puedo ir entonces por allá puede que también hayan unas escaleras no, por allá sí están destruidas ok pues nada easy una primera batalla gente un primer puzzle easy normalmente hay que enfocar esto ahí está, perfecto y listo curiosos estos puzzles de ir encontrando cosas como jugando con la realidad seguramente aquí nos enfrentemos a Garm gente seguramente Garm se llevó la cabeza de Dillon y ahora nosotros vamos a tener que pelear contra Garm para recuperar la cabeza de Dillon tiene toda la lógica del mundo ¡CORRE! 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 ahí está listo easy qué es esto esto no es esto no es complicación cuidado con las gotas que caen de arriba que llueve mucho por aquí Con cuidado, con cuidado. Conserva el equilibrio. No queremos caernos. Para nada. Muy bien. No la bestia con esto. Ok, silencio vos. Es un momento. El Fafnir. Ok. Oh. Ah, la bestia. Pudo entender a las aves después de probar la sangre del dragón. Qué fumado. Qué fumado está eso. Ok, otra runa. Y seguramente más batalla aquí, ¿verdad? Ya lo estoy viendo. Otra batalla epicarda. Voy a encender rápidamente esta antocha. Antes de que me aparezcan monstruos y tenga que soltar la antorcha. ¿Otra runa? Estamos a nada de terminar el juego. Ok. Ok. ok a la bestia están bastante interesantes esos comentarios ok, ya estoy viendo donde está la M casi me ponen la runa ahí en enfrente algo tengo que hacer aquí para que la M salga bien, pero creo que es obvio que va a estar aquí, ¿no? incluso aquí aquí ya la estoy formando más o menos ok, si paso por esta cascada del otro lado hay una hay luz o algo no hay otro camino tengo que pasar sí o sí por aquí pero hacia dónde correr y si paso así por la orillita, mira por aquí cool, bestia casi yolo no sé hacia dónde rayos estoy yendo what no sabía ni que tenía que ir por aquí ah, hay una para una antorcha ahí ¿y dónde rayos voy a sacar yo fuego? ¿de dónde rayos voy a sacar yo fuego para para colocar ahí? ah, espera, espera, espera está rota la valla ahí ¿entra? entra, entra no, no quiere entrar ya me perdí oh, chaval no sé ni ni qué rayos por ahí no puedo pasar necesito sí o sí creo que traer fuego de este lado chaval ah, amigo mío amigo mío ¿y cómo rayos voy a encender esa? quizás por arriba ok, sabemos dónde está la runa pero no sabemos cómo cómo enfocar la runa ¿saben? igual le pongo una pausa aquí rápida gente para ver qué onda con esto y ahorita regresamos ok gente literalmente le puse pausa hace 3 segundos y vi que aquí donde bajamos para donde estamos allá en la runa la primera vez que vimos esa runa a la derecha está este hueco que creo que este hueco es el que nos va a llevar a donde me quería meter hace rato donde estaba rota la valla ¿saben? ok, por aquí no hay nada sí, efectivamente con esto ya llego aquí pongo esto aquí y listo fácil no sé por qué no había visto esa cueva tranquilas voces tengo la antorcha mientras tenga luz todo está bien mientras haya luz hambre vamos de lujo o sea, no sé ni cómo sobrevivir yéndome para allá si por aquí ni siquiera era el camino correcto ¿saben? ok, listo da M excelente y seguimos avanzando hasta ahorita creo que no hemos perdido tanto gente sí que hemos perdido por dos tonterías a lo largo de la campaña pero prácticamente nada ahora vamos a escuchar esto ¿cara? ¿cara? ¿cara qué? ¿cara qué? Ok, a la bestia. ¿Cuánto le enseñó? Ok. Ok. Esto tiene toda la pinta de que nos estamos metiendo en su madriguera, gente. En donde vive Garm, ahí nos estamos metiendo. Ok, más manos. ¿Qué es esto? ¿El mar de muertos o qué onda? Con cuidado, con cuidado. Que no me apaguen la antorcha porque los estoy viendo. ¿Cuánta oscuridad? No, metas la antorcha en el agua. Aquí se me va a apagar. Aquí se me apagó. No, no, tengo 하나. Me voy a ir. Dillian, veo a miхot. No, 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 no. Yo puedo aceptar. Peque. No. 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 Bata ya Oh, se ve Ok Tengo que encontrar la Tengo que encontrar como su punto débil Concéntrate, concéntrate Tengo que encontrar su punto débil ¿Cuál rayos puede ser su punto débil? Ese Ese va a ser su punto débil Uf, chaval Ok, ahí le hicimos algo de daño Ahí le hicimos algo de daño Si me voy mucho al borde También me persigue la oscuridad Eh, pero si esquive Ok, solamente es de ir Los ojos A veces con los ojos que tiene Ahí, ahí, ahí Lo tengo a mi merced En el ojo Buah, aquí le hicimos bastante daño A donde ibas Oscuridad a mi, Nel Nel, perro Literalmente Perro endemoniado Chaval ¿Soy yo o creció? ¿Soy yo o se hizo más grande? Oh, rayos Ok Uy, chaval Ya se le está cayendo la piel Voy a conservar el focus Para Para cuando Vaya a ser todo de oscuridad Ni el Que no voces Cállense ¿Qué? ¿What? No Ahí sale Oh, ok No sé por qué Si cayó a la oscuridad Si hice el focus Ok Le estamos dando Tremenda paliza Eso sí Ok Te escucho Bien Bien Bien, bien, bien Ya lo aturdimos Vamos, vamos Su ojo Se le está cayendo la piel A pedazos Oscuridad Ok A ver si esta vez Si la oscuridad No No se apodera De todos modos Si se apodera la oscuridad Sabemos cómo escapar de ella Ya le sacamos un ojo Le sacamos un ojo Gente Le sacamos El ojo izquierdo Derecho Ok, ok Me distraje Me distraje Ok Buenísima No sé cuánta vida Le quede Pero ya está muy Dañada Oh Chaval Bien Aturdido Venga Aquí le estoy haciendo Bastante daño No sé Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Ya quedó! ¡No! ¡Su mamá! No me acordaba que en el capítulo pasado la vimos ¡No! 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 ¡La bestia! ¡No! 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 No! ¡No! 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 A los canales recomendados aquí abajo en la descripción Y de mi parte sería todo, nos vemos en los próximos videos y streams Adiós